Hola, me llamo Horacio, soy de Galicia y pertenezco al grupo de líderes de personas con discapacidad intelectual de plena inclusión. Ministro Campo, le pedimos que, de acuerdo a la Convención de la ONU, las personas con discapacidad intelectual podamos ejercer nuestra capacidad jurídica igual que el resto de la ciudadanía.